Para esta prueba prepararemos una deliciosa bola de palomitas con malvavisco. Pero antes voy a sacar el pollo al horno que estoy preparando. Como podemos ver está a 201 grados celsius. Para poder sacarlo necesito utilizar mis guantes Temcook 476 de Mapa Professional. Ahora sí, vamos a preparar las palomitas. Para esta prueba utilizaremos palomitas, malvaviscos, mantequilla, un recipiente de aluminio y nuestros guantes Temcook 476 de Mapa Professional que son específicos para uso alimenticio. Como dato curioso, el malvavisco alcanza temperaturas muy altas. Lo primero que vamos a hacer es derretir nuestra mantequilla. Y ahora vamos a vaciar nuestros malvaviscos poco a poco. Y vamos a mezclar hasta tener una mezcla homogénea. Como podemos ver, la temperatura es de 73 grados celsius. Para poder manipular nuestra mezcla necesitamos unos guantes que sean térmicos para evitar tomaduras extremas en la piel. Por eso los Temcook 476 de Mapa Professional son ideales para esta difícil tarea. Como podemos ver, le estoy comenzando a dar forma para así crear nuestra bola de palomitas. Y ahora sí, vamos a sacar nuestra bola de palomitas para darle forma. Como pueden ver amigos, esta prueba fue todo un éxito. No sufrí ninguna quemadura con el malvavisco. Gracias a Mr. Cook 476 de Mapa Professional. ¡Suscríbete al canal!